Muy buenas compañeros, bienvenidos a Frankie Quest, soy Fran y estamos hoy con un nuevo vídeo de Monsters Hunter Rise en el cual me voy a explicaros cómo conseguir tres armaduras supercuestas que son... bueno, están un poquito ocultas, salvo que habéis farmeado por vuestra barra cuenta así que bueno, dicho esto, vamos a ello la primera de estas armaduras básicamente chicos es la de Barbania, ¿vale? que es básicamente la que estoy viendo aquí en pantalla, que es como una armadura pirata mola muchísimo y es muy muy fácil de conseguir esta la conseguiremos básicamente con los baldes de Forja Plus que podéis conseguirlo cuando hagáis misiones de matar a los afligidos, ¿vale? y el confeo tesoro cerrado, que es el objeto raro que necesitaréis para esto tenéis que hacerlo, o mejor dicho, tenéis que conseguirlo con lo que sería básicamente el Argosi, ¿vale? el Argosi mientras lo pegáis con cualquiera de ellos pero le añadáis lo que sería prisión de trueque veréis que tiene una especie de pergamino o un, digamos, con un sello ¿vale? esto tenéis que activarlo siempre cuando lo activéis, podréis conseguir básicamente, como veréis en los datos secretos cofre tesoro cerrado, ¿vale? asesor MF y sorbete MF esas son las cosas que pueden traerlos lo importante en este caso es cofre tesoro cerrado cofre tesoro cerrado, ¿vale? luego tenemos otra que es la cortanieves que básicamente es como la armadura del gremio en este caso con un esquema más como de invierno mola muchísimo la verdad y lo que necesitaremos serán los huesos con muesca, ¿vale? que esta, a diferencia de la otra, más hace falta como hemos dicho, la vamos a sacar con los muescenarios mandándolo lo que sería a el bastión ¿vale? mandamos lo que sería a los muescenarios al bastión cuando estén sobre todo los brillos brillos encima de los huesos tenemos más chance de que nos vengan y con eso conseguiremos lo que serían estas piezas para poder hacer lo que sea cortanieves o lo que es la armadura del gremio en este caso y luego por último, en chico, tenemos la armadura de 5 elementos que es esta que estoy viendo aquí, ¿vale? que es como un plan, un típico sellador por así decirlo, de más y de más esta armadura vamos a tener que conseguir también aparte con el Argosi perdón, Argosi no los muescenarios mandándolos a la jungla, ¿vale? y tenemos que buscar lo que sería la manita Nozik que esta te dará cuando lo mandéis a los que sería básicamente la jungla con los brillos brillos, ¿vale? con la cima de Z ahora veréis una prueba para que veáis más o menos lo que quiero decir pero bueno, cuando lo tengáis podéis conseguiros esta armadura superpuesta también que es otra armadura, bueno, supuestamente no otra armadura oculta que a mucha gente se le pasa aunque es completado prácticamente de todas las misiones del juego ¿vale? estas armaduras solo se pueden bloquear de esa manera y con eso chicos sacaremos las 3 armaduras superpuestas escondidas dentro de este juego hay más armaduras superpuestas no os preocupéis ahora luego lo explicaré en otro vídeo pero bueno, estas son las que hay que tratar para este tema si comieron, poco más un saludo, un abrazo espero que este vídeo sea de utilidad y que consigáis desbloquear cada una de esas armaduras superpuestas que la verdad que están bastante chulas poco más un saludo, un abrazo y chao chao nos vemos un saludo, ¡hasta mostrarnos! y y y y y y y Gracias por ver el video.